¿Qué es el Hospital del Rey? Principalmente junto a la cama de una enferma tuberculosa. Entonces la tuberculosis era un mal tremendo, como el cáncer ahora. No lo curaban. Una persona desgraciada que había tenido una gran posición en la vida, por ciertas circunstancias dolorosas, la familia la había abandonado, estaba tirada en un camastro de un hospital. Y era feliz. Y se esforzaban a sonreír y sonreía. Sonreía porque sonreír era una mortificación, porque además, desde otro punto de vista no era mortificación, era sonreír a Dios y agradecerle el dolor. Y ahí es donde yo le hacía decir como ejaculatorias, bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Ya sabéis tanto como yo. Padre, padre. De modo que el dolor, hija, el dolor no es malo. Es malo cuando se recibe con mala voluntad. Cuando se recibe cristianamente, una persona con dolor físico-moral llega a sentirse muy feliz. Y además, no va diciendo por ahí que tiene esos dolores. Tiene el pudor de su dolor como una caricia de Dios.